Comenzamos Nueve dispositivos Para los cinco participantes Deberán coincidir los de arriba con los de abajo por orden de color Tenemos a Raulito comenzando con sus movimientos para Un acierto Un acierto Juan Pablo, un acierto Viene Carla Ya, un acierto Dos aciertos Dos aciertos Tres aciertos Juan de Dios ¿Ya? ¿Seguro? Un acierto Dos aciertos Dos aciertos Dos aciertos Pamela Pamela Comienza a mover Para dos aciertos Dos aciertos Dos aciertos ¿Seguro? ¿Seguro? Tres aciertos Tres aciertos Cuatro aciertos Cuatro aciertos Cuatro aciertos Para Carla Dos aciertos Pamela Tres aciertos Tres acios Cuatro aciertos. Cuatro aciertos. Cinco aciertos, Carla. Se nota cierta tensión entre los participantes, unos quieren adelantar jugada, otros no quieren que los coleen. Cuatro aciertos. ¿Seguro? No hace otro movimiento, porque ya les ganó a todos. Ordenados los nueve dispositivos por Juan de Dios. Gracias.